Bueno, buenas tardes para los que nos están viendo por YouTube. Con el resto ya estuvimos, como dijo Mónica, haciendo la recorrida en esa instancia previa que pudimos ver el experimento de fertirriego en Tomati. La charla que preparé se titula Manejo de la Fertirrigación basado en el monitoreo de la humedad y los nutrientes a campo, que fue un poco lo que quisimos transmitir también en la recorrida antes, de que el manejo del riego y de la fertilización están guiados por criterios y por mediciones y monitoreo del campo, de la humedad del suelo y de los nutrientes. La presentación está estructurada en tres partes, una breve introducción, después hablar un poco de lo que es el manejo del riego, que vamos a usar como modelo, en este caso, el tomate, pero que van a ver que en realidad la aplicación de esto es para cualquier cultivo hortícola, incluso no hortícola, que sea fertirrigado. Y después una tercera parte, que vamos a hablar más de la fertilización, que también vamos a usar como modelo al tomate, porque es el que estamos estudiando en más profundidad, pero también van a ver que sirve como ejemplo para otros cultivos. Bueno, a modo de introducción, también para poner en contexto la importancia de la nutrición de las plantas en todo lo que es el manejo de cualquier cultivo, hay que tener algunos conceptos claros. Uno es que entre el 80 y el 95% del peso fresco de una hortaliza es agua. O sea que el agua es un elemento clave y fundamental. Manejar bien el agua es clave. Es la mayor parte del peso fresco de una planta. Y además de eso, la planta utiliza una enorme cantidad de agua que no queda dentro de lo que es la biomasa de la planta, pero que utiliza también para la transpiración, que es otro proceso fundamental para el crecimiento de las plantas. Después, de la parte que es materia seca, o sea de lo que no es agua, el 95% de las hortalizas están compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son los tres nutrientes esenciales que conforman la materia seca de las plantas y no vienen de ningún fertilizante. ¿De dónde vienen esos tres nutrientes? Del aire y del agua. Son gratis, digámoslo así, de alguna manera. Del aire, porque las plantas son capaces de fijar CO2 que está en la atmósfera y para eso las plantas requieren interceptar luz para ese proceso en lo que es el proceso de fotosíntesis. Es por eso que hay una relación directa entre el rendimiento de un cultivo y la radiación que intercepta, que es lo que aparece en esta figura. Hay una relación directa entre el rendimiento y la radiación interceptada. ¿Y de qué depende la radiación que puede interceptar un cultivo? Obviamente va a depender de las condiciones ambientales, de acuerdo a la época del año, no es lo mismo verano que invierno, que está en función de la fecha de trasplante, después en el caso que sean cultivos protegidos, va a depender de la transmisividad del nylon y de la estructura, pero también va a depender mucho del área foliar, del follaje que desarrolla la planta para poder interceptar luz. Entonces no es lo mismo un cultivo deshojado que un cultivo con toda la hoja. En este sentido la hoja es muy importante. Ahora sí, pasando a lo que son los macros y los micronutrientes, que constituyen el 5% de la materia seca de las plantas. Esos son el nitrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, el azufre y todos los micronutrientes. Que si bien forman, solo constituyen el 5% de la materia seca, también hay que decir que son elementos esenciales para completar el ciclo de vida de las plantas. O sea, las plantas no pueden completar su ciclo vital si no los tienen. Entonces ahí radica la importancia. No en la cantidad, sino en la esencialidad, de alguna manera. Entonces es por eso que empezamos a trabajar en este proyecto de nutrición y riego en cultivos protegidos, que tuvo siempre el objetivo de aportar información para mejorar los planes de fertilización de los cultivos, dosis de aguas y nutrientes a aplicar según etapa del cultivo. Y también validar herramientas que puedan ayudar al manejo a nivel predial y también la medición de los efectos sobre el ambiente. Y esos son los invernáculos donde estuvimos hoy haciendo la recorrida. La información que les vamos a presentar hoy surge de la recopilación de varios años de experimentos. Fueron ciclos, cinco ciclos de tomate, tres ciclos de otoño y dos de primavera. Para otoño usamos la variedad del pida, para primavera usamos la pataya. Ahí tenemos las fechas de trasplante, los días de cosecha, los largos de ciclo. Eran todos ciclos cortos, con siete a ocho racimos por planta. Y ahí están los rendimientos que obtuvimos en el tratamiento T2, que es el tratamiento... Ah, todavía no hablé de los tratamientos. Pero teníamos tres tratamientos de fertilización. El tratamiento 1, sin fertilización. Los que estuvimos en el campo ya lo tienen claro. El tratamiento 2, con 100% de los requerimientos estimados. Y el tratamiento 3, que era excedentario de nitrógeno, que aplicábamos 50% más del nitrógeno que necesitaba. Entonces, estos son los rendimientos totales que obtuvimos en el tratamiento 2. Para cada ciclo. Nunca se aplicó fertilización de base, ni tampoco ninguna enmienda orgánica. Lo que sí hacíamos fertilriego en todos los riegos. O sea, el fertilizante lo distribuimos en todos los riegos. No se dio ningún riego, solo con agua, a no ser en la primera etapa del desarrollo del cultivo, los primeros 20 días. Se hizo un riego en función de tensiómetros. Usamos un sistema de riego que constó de dos cintas por cantero, con goteros a 20 centímetros, antidrenantes y autocompensantes. Hicimos también mediciones de drenaje con lisimetría para el balance hídrico y de nutrientes. Acá algunas fotos para los que no hicieron la recorrida de lo que son el estado del cultivo. Esta foto fue tomada en el cultivo que está ahora, hace unos 20 días atrás. El tratamiento sin fertilizar, con el 100% de los requerimientos. Este es el tratamiento T3, excedentario de nitrógeno. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el manejo del agua. ¿Cuáles son los consumos de agua? ¿De qué depende? ¿De los déficits y de los excesos? En estas dos gráficas se resume la información de dos ciclos, de primavera y de otoño, de lo que es el consumo de agua en milímetros por semana, o sea, litros por metro cuadrado por semana para cultivos de tomate. Como ven, hay una gran diferencia en el consumo de agua de acuerdo al ciclo. En los ciclos de primavera medimos consumos de agua de 500 litros por metro cuadrado y en cultivos de otoño medimos consumos acumulados de agua del entorno de los 300 litros por metro cuadrado. O sea, hay una diferencia muy grande de acuerdo al ciclo. Y además, hay diferencias muy importantes en cuándo se producen los picos de consumo de agua. En el caso de primavera, estos fueron entre la semana 11 y la semana 21. Y para otoño, el pico de consumo de agua se dio entre la semana 6 y la semana 11. ¿A qué se deben estas diferencias? Estas diferencias tienen que ver en cómo evoluciona el área foliar de la planta en relación a cómo va evolucionando la radiación. En el caso de primavera, la planta va creciendo de invierno a verano. Entonces, la planta va creciendo y la radiación va creciendo. Entonces, el pico de consumo se produce acá, de la semana 11 en adelante. En el caso de los ciclos de otoño, pasa lo opuesto. Cuando la planta va creciendo, las condiciones de radiación van bajando. Entonces, el pico de consumo se produce más acá, porque acá ya la radiación es muy baja. Por más que el área foliar sea muy alta. Entonces, de eso un poco depende el consumo del agua, de la radiación y del área foliar. Y también influye bastante en eso la intensidad de los deshojes, porque no es lo mismo el consumo de agua que puede tener una planta totalmente deshojada que el consumo de agua que tiene una planta que nunca recibió deshojes. ¿Qué sucede cuando el río es insuficiente? Hay cosas que ya sabemos todos, que causa pérdidas de rendimiento, de calidad de fruto, hay menos expansión foliar, hay menos desarrollo de la planta. También se observan en general déficit de calcio en los frutos. Y hay otras cosas que son menos evidentes, pero que también son importantes, como es el caso de la acumulación de sales en el suelo. Cuando regamos de forma insuficiente, no hay lavado de algunas sales que pueden ser perjudiciales para las plantas, como por ejemplo, perjudiciales y no perjudiciales, porque todas en exceso pueden ser perjudiciales. Pero bueno, en este caso les puse el ejemplo del sodio y en este cuadro tenemos distintos niveles de drenaje, o sea, drenaje me refiero al agua que sobra y por lo tanto drena, ¿verdad? O sea que nos excedemos en el riego, en este primer tratamiento hubo un 26% de drenaje, o sea que sobró el 26% del agua que aplicamos o algo así. Y en ese caso hubo un gran lavado de sodio, mientras que en el que no hubo drenaje no hubo lavado de sodio, entonces ese sodio quedó acumulado ahí. Si eso ocurre con el paso del tiempo y a lo largo de los ciclos, el sodio u otras sales se pueden acumular en el suelo y causar daños a los cultivos. ¿Qué sucede cuando nos excedemos con el riego, cuando nos pasamos? Lo contrario. Lo primero, la ineficiencia del uso del agua, estar aplicando agua que no es necesaria. Ahí tenemos, por ejemplo, vieron que el mismo ejemplo con distintos niveles de drenaje, tratamientos que de repente necesitaban distintas cantidades de agua y le aplicamos lo mismo, entonces tuvimos distintas ineficiencias. Y la otra cosa que sucede es el lavado de algunos nutrientes que en realidad los estamos aplicando, por ejemplo el nitrógeno, el nitrato. Nosotros estamos fertilizando con nitrato y si estamos regando en exceso, sobre todo después de haber fertilizado, podemos estar generando que ese nitrato se lave hacia la profundidad y que nunca llegue a la planta en definitiva y estemos desperdiciando ese fertilizante. Además de cosas obvias, pero que siempre se observan en los invernáculos, zonas donde se encharca, donde se queda agua acumulada y enseguida las plantas se ven amarillas. Eso pasa a campo o en invernáculo. Para evitar excesos o déficit, nosotros usamos tensiómetros para el monitoreo de la humedad del suelo. Yo no voy a ahondar en este tema porque en la charla siguiente se va a hablar mucho más de este tema, pero tratamos de mantener un nivel de humedad del suelo con tensiómetros para evitar excesos y déficit. Después van a profundizar mucho en este tema, así que yo sigo. Ahora hablemos un poco de fertilización. Vamos a hablar un poco de los consumos de nutrientes, de cómo es el aporte del suelo, el aporte del agua del riego, que a veces no se considera pero es, y después cómo monitorear nutrientes con análisis de savia y de suelo. Primero que nada, un concepto básico, o sea, en general en todos los cultivos con distinto grado de tecnificación, digamos, se utiliza la fertilización. O sea, los nutrientes van disueltos en el agua del riego a pequeñas concentraciones, esa es la idea. Y se van variando según las necesidades del cultivo. O se pueden ir variando de acuerdo a las necesidades del cultivo. Si se necesita menos, se aplica menos, igual que el agua. ¿Cuál es la estrategia para hacer una buena fertirrigación, digamos? Primero, definir un buen plan de fertirriego, que esté acorde a las necesidades del cultivo. Y después, monitorear los resultados de ese plan, que lo vamos llevando adelante, en in situ. Con las cosas que vimos antes en el campo. Con el monitoreo del suelo, con las ondas de succión. Y con el monitoreo de las plantas a través del análisis de savia. Eso es lo que nosotros proponemos. Puede haber otras alternativas, pero... ¿Cómo armamos un buen plan de fertirriego? Necesitamos tres elementos básicos. Para armarlo, el primero es la demanda de nutrientes que va a tener el cultivo, de acuerdo al rendimiento esperado. Esto es válido para cualquier cultivo. En segundo lugar, cuánto aporta el suelo, que lo sabemos con el análisis de suelo. Y en tercer lugar, cuánto aporta el agua, a través del análisis de agua. De esa forma, podemos saber cuál es el aporte que tenemos que hacer de fertilizantes, por etapa de crecimiento de nutrientes. Y va a ser cuánto absorbe el cultivo, menos. Cuánto aporta el suelo, menos lo que aporta el agua del riego. En cuanto a la absorción de nutrientes, o la extracción de nutrientes, como a veces se llama también, esta es la absorción de nutrientes, como ejemplo, para el caso de tomates, de primavera, de ciclos de primavera y de ciclos de otoño, con rendimientos que anduvieron en el entorno de los 20 kilos por metro cuadrado. Como ven, tanto para primavera como otoño, los consumos de nitrógeno y potasio son similares. Se consumen acumulado durante todo el ciclo, alrededor de 350 kilos de nitrógeno por hectárea, y alrededor de 650 kilos de potasio por hectárea. Eso no varió entre los ciclos, manteniendo el rendimiento de unos 20 kilos, más o menos, por metro cuadrado. Lo que sí fue muy distinto entre los ciclos, fue los momentos en que se consumió. No es lo mismo un ciclo de primavera que un ciclo de otoño, en cuanto a los momentos. En un ciclo de primavera, acá tenemos la absorción de nitrógeno y potasio, con las barras azules y naranjas. En el caso de primavera, el pico de consumo de nutrientes ocurrió acá entre los 90 y los 120 días, sobre todo potasio. Mientras que en los cultivos de otoño se anticipó mucho más. El pico se dio entre el día 30 y el 60. Y después se mantuvo relativamente constante el consumo de potasio y bajó un poquito el consumo de nitrógeno. Pero las curvas de absorción en el tiempo son completamente distintas. Que no podemos fertilizar de ninguna manera igual un cultivo de primavera que un cultivo de otoño, en definitiva. Capaz que la cantidad total acumulada es la misma, pero en distintos momentos. ¿Cómo se puede calcular las necesidades de nutrientes de cualquier cultivo? Tenemos que saber el consumo que tiene ese cultivo de nutrientes por tonelada de fruta cosechada y el rendimiento que esperamos obtener. En el caso del tomate, nosotros calculamos que el consumo de nitrógeno y potasio en kilos por tonelada de tomate es 1,78 y 3,28 de nitrógeno y potasio respectivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros esperamos un rendimiento de 10 kilos por metro cuadrado que son 1,100 toneladas por hectárea, ¿cuál sería la necesidad total de potasio acumulado durante todo el ciclo? Sería 328 por 100, o sea, 328 kilos de potasio por hectárea. Es decir, el consumo. Esto lo podríamos hacer para cualquier cultivo si tuviéramos estos coeficientes. En el caso del nitrógeno, para 100 toneladas por hectárea sería 178 kilos por hectárea el consumo acumulado. Ahora, ese es el consumo acumulado. Pero ¿cuándo? Esa es la pregunta. ¿En qué momento se lo damos? ¿Cómo se lo fraccionamos? Para el caso de tomate, de primavera y de otoño, nosotros pudimos llegar a estas curvas de absorción o de extracción que son distintas para cada tipo de ciclo. Entonces, podemos saber en cada mes cuánto consume de ese total. Entonces, el 4% de estos 178 los consume de 0 a 30 días y así sucesivamente. Poder ir generando el consumo mes a mes. Ahora, otra cosa que no tenemos que dejar afuera, eso es el consumo, o sea, lo que me va a consumir la planta. Está, bárbaro. Ahora, ¿cuánto me aporta el suelo? Para eso, la herramienta que tenemos es el análisis de suelo. En esta gráfica, lo que se ve es el porcentaje de materia orgánica del análisis de suelo que se hacía al inicio al trasplante del cultivo y la tasa anual de mineralización que es la línea roja, o sea, cuánta de esa materia orgánica se mineralizó en el año o se mineralizaba por año para un suelo franco limoso como el que tenemos acá en las brujas en el invernáculo. Lo que vemos es que desde el primer ciclo que fue en otoño 2019 hasta el ciclo que tenemos plantado ahora primavera 2021 sin aplicar ninguna enmienda orgánica solamente plantando tomate sobre tomate tuvimos una pérdida de la materia orgánica del suelo de casi un 1%. Partimos de 3,4% y ahora estamos en 2 y poco por ciento. Una caída importante en dos años. Y también cayó la tasa anual de mineralización, o sea, que se mineraliza menos de esa materia orgánica también. Entonces, la materia orgánica bajó de otoño 2019 a otoño 2021. También se vio un deterioro en el nitrato que teníamos al trasplante cuando lo medíamos. También empezó a caer ciclo a ciclo el nitrógeno mineralizado, o sea, el nitrógeno que me estaba aportando el suelo de acuerdo al balance de nitrógeno. Y obviamente cae el rendimiento de 18 kilos por metro cuadrado el primer año y el segundo que lo mantuvo en el primer ciclo y en el segundo y ahora ya estamos en otoño 2021 apenas pasamos los 10 kilos por metro cuadrado. O sea, que ese deterioro tuvo consecuencias importantes en el rendimiento. Con esto que quiero transmitir, que en realidad que la importancia que tiene el suelo y tener el suelo en buenas condiciones para sostener el rendimiento en el tiempo es esencial y nos puede ahorrar un montón de fertilizantes y nos asegura en gran parte la nutrición del cultivo principalmente nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa con el potasio en el suelo? La gráfica que está encima son los valores de potasio medidos en el suelo al trasplante en el análisis de suelo y las barras azules corresponden a las parcelas sin fertilizar y las barras naranjas a las parcelas que eran fertilizadas con el 100% de los requerimientos del cultivo. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? En el caso de las parcelas sin fertilizar obviamente los niveles de potasio bajan. Estábamos alrededor de un miliequivalente cada 100 gramos al principio y ahora tenemos 0,3 por ahí. Hay un deterioro o un agotamiento digamos del potasio. Y en el caso del tratamiento fertilizado mantuvimos e incluso acumulamos acá en este año sobre todo acumulamos potasio en el suelo. En definitiva lo importante de esta gráfica es bueno no debemos agotar el recurso suelo para eso hay que hacer una suplementación digamos con potasio un aporte de potasio pero a su vez también tenemos que tener mucho cuidado con la acumulación excesiva porque si fertilizamos sin monitorear nada sin medir nada podemos incurrir en excesos de potasio que sean hasta contraproducentes después por desbalances nutricionales competencia con otros con otros elementos como el calcio como el magnesio en la gráfica de abajo este es el potasio en la solución del suelo a lo largo de un ciclo de cultivo ¿está? que va pasando desde el trasplante en adelante en el tratamiento sin fertilizar está en cero se come todo lo que hay la planta lo absorbe en el que está fertilizado tuvimos valores en el entorno de uno o sea que con valores de 0.3 miliequivalentes de potasio cada 100 gramos de suelo el suelo no puede no es capaz de suministrar el potasio a la planta a las tasas que lo requiere digamos no es cuestión de cantidad sino de velocidad de suministro digamos no da abasto para reponer el potasio que la planta absorbe especialmente los picos de consumo el otro elemento que también se debe considerar es cuánto aporta el agua de riego si nosotros analizamos el agua de riego vamos a encontrar que este es como un ejemplo un análisis de agua de acá de un tajamar y estos son los valores de calcio magnesio potasio o sea el agua de riego puede aportar cosas que pueden ser consideradas a la hora de armar un buen plan de fertirriego y también tiene cosas negativas por ejemplo como el sodio que eso hay que cuidar también o sea que el análisis de agua en ese sentido es útil también en resumen si nos quedamos cortos con la fertilización perdemos rendimiento de los cultivos perdemos fertilidad natural del suelo podemos agotarlo y hay otras observaciones que no hemos medido pero si lo hemos observado a lo largo de estos ciclos de tomate es que se aumenta la incidencia de oidio en general y también hay más presencia de mosca blanca en general también en las parcelas que no son fertilizadas si nos pasamos en los aportes si nos pasamos en la fertilización hay peligro de lavado de nutrientes si no son retenidos por el suelo como el caso del nitrógeno sobre todo pueden ocurrir desbalances nutricionales como el caso que yo les mencionaba del exceso de potasio porque es retenido por el suelo y puede haber competencia con otros cationes que pueden afectar también la productividad del cultivo y obviamente aumentan los costos de los fertilizantes que por hoy no son nada baratos por eso además de hacer un buen plan también es necesario hacer algún monitoreo de los nutrientes a lo largo del cultivo en el suelo o en la planta o ambas para realmente ser más precisos en la fertilización y conseguir los mejores resultados en definitiva para eso nosotros estamos usando el monitoreo de los nutrientes en el suelo con las las sondas de succión y el análisis de la solución que de ahí extraemos con el conductivímetro para conocer un poco la conductividad total y después también analizamos cationes y aniones que estamos usando en el SLAQUATWIN aunque hay otras opciones en plaza después vamos a compartir con ustedes un video de cómo instalar y cómo medir con estas sondas que va a quedar disponible para que el que lo quiera realmente poner en práctica tenga un material ahí específico sobre eso ahora les cuento un poco cómo era el monitoreo de los nutrientes en el suelo en los tomates una de las cosas que medíamos es la conductividad eléctrica de la solución del suelo esa gráfica en esa gráfica se presentan los datos de conductividad eléctrica en las parcelas sin fertilizante y en las parcelas que eran fertilizadas al 100% de los requerimientos para el ciclo de otoño 2020 como ven es sin fertilizante obviamente tiene valores inferiores de conductividad tuvo siempre valores inferiores de conductividad y otra cosa es que y otro dato que nos parece interesante compartir es que las conductividades eléctricas en el tratamiento con 100% de los requerimientos del cultivo andaban entre 1 con 1 y 1 con 4 eso les puede servir para comparar a la hora de si quieren analizar para tener como referencia como punto de comparación porque a veces después miden y no hay valores contra quien contrastar esos valores digamos entonces eso es una complicación en el caso del nitrato en la solución del suelo también pasó lo mismo en el tratamiento sin fertilizar siempre era menos el verde es el que está en exceso digamos que siempre tuvo valores mucho más altos y estos son los valores de referencia digamos que tenemos nosotros para en sonda para 100% de los requerimientos en este caso tuvimos valores bastante distintos por eso los separamos para los ciclos de primavera y los ciclos de otoño pero bueno anduvieron estos valores en milimoles por litro y en partes por millón estos son los valores que da la coetuin por eso lo pusimos también en esta unidad hay que tener en cuenta que estos valores también fueron generados para este suelo en particular que es un suelo franco limoso con dos y pico por ciento casi tres de materia orgánica entonces pueden variar estos valores para otro tipo de suelo eso hay que tenerlo en cuenta pero bueno por lo menos tenemos como referencia estos para este tipo de suelo en el caso de potasio lo mismo y los valores medidos en promedio en el tratamiento con 100% de los requerimientos anduvieron en 1 con 1 milimoles por litro o 43 partes por millón otra herramienta que usamos en combinación con la con la solución del suelo con el análisis de la solución del suelo fue el monitoreo de los nutrientes en las plantas para eso hicimos hacíamos muestros de hojas obtención del jugo de los pesiolos y después analizábamos potasio nitrógeno y calcio en la savia o en el jugo de los pesiolos y eso lo fuimos haciendo cada 15 días a lo largo del ciclo también hay un videito que va a quedar disponible de cómo es este proceso en detalle para el que lo quiera poner en práctica estas son las curvas de cómo evoluciona desde el trasplante hasta los 100 días los valores de potasio y nitrato en savia en el caso del potasio los valores tienden a incrementarse a lo largo del ciclo en el nitrato tienden a bajar pero lo importante quizás más útil para la utilización son estos valores que tenemos hoy disponibles juntando la información de un montón de ciclos de tomate cuáles son los valores de referencia para de los distintos nutrientes potasio nitrato y calcio según estado fenológico del cultivo entonces si uno hace un análisis de savia y la planta tiene 5 racimos por planta puede contrastar los valores que le da contra estos valores y poder saber si estás más o menos bien si estás en déficit o estás en exceso entonces poder utilizar la herramienta en definitiva bueno eso es todo muchas gracias ahí está la foto de algunos integrantes del equipo y ahí puse a todos los nombres Gracias por ver el video.